1, 2, 3, profundo sonido, aguante, es play carajo ok chicos voy a enseñarles aquí en un rápido video tutorial como jugar aquellos juegos en región PAL, región europea en la play, en algún monitor antiguo evitando que se distorsione la imagen o que salga blanco y negro o que sube y baje, de acuerdo bueno lo que van a hacer es, van a descargar el OPL 9.3 que voy a poner en la descripción del video y lo van a meter a su memoria USB, a su pendrive y lo conectan a la play 2 es todo lo que tienen que hacer una vez que hayan hecho eso, se van a ir al U-launch, de acuerdo vamos a abrir la aplicación desde el U-launch si ustedes ya saben como configurar los accesos directos o como arrancar aplicaciones de inicio automático, perfecto en este caso yo voy a hacerlo más sencillo lo voy a buscar en la USB que es el medio de almacenamiento masivo más en el menú del U-launch abro este busco aquí dentro de la USB donde coloque yo la aplicación la pueden colocar donde quieran en la raíz de la memoria o en alguna carpeta en este caso yo tengo aquí una carpeta que se llama aplicaciones y voy a abrir el OPL 9.3 de acuerdo una vez que estemos dentro del OPL 9.3 vamos a habilitar una opción que se llama GSM la vamos a habilitar para el formato NTSC que vendría siendo el formato de los juegos se puede decir en versión latinoamericana ok miren por ejemplo si se pueden ver a la derecha abajo sale unas letras que dicen es luz y una serie de números por ejemplo este es el área 51 dice es luz y un bajo 205.95 quiere decir que es NTSC o versión americana y los que dicen es less por ejemplo el PES y el aguante PESPLAY que son less son las versiones europeas son las que comúnmente no se ven de manera adecuada en las pantallas antiguas en las nuevas del LED y de plasma ya se deben de ver sin ningún problema pero en las pantallas antiguas en los monitores antiguos en las televisiones si hay algún problemita se podrán haber dado cuenta bueno vamos a ver pero no voy a hacer la prueba con el PESPLAY porque hay algunos juegos como PES que traen multiselector que te permite cambiar de un modo a otro pero hay algunos que no como como el stringy el stringy no trae esa opción como pueden ver abajo es es less y un bajo 502.10 quiere decir que es una versión europea una versión PAL le voy a dar al triángulo y voy a voy a moverme a esta opción que dice configurar gsm configurar gsm de acuerdo aquí por defecto va a estar en off yo lo voy a poner en on y lo dejo en ntc ntsc 0 0 y off le doy en ok y guardo cambios una vez que haya hecho eso arranco el juego y ya debería de verse sin ningún problema este igual que cualquier otro juego que esté en versión americana o ntsc saludos y espero que les sirva no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!